Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Marian Javash y el día de hoy, como lo leyeron en mi título, vamos a estar haciendo una mascarilla casera para las pieles mixtas, tal vez grasosas, con acné. Esta mascarilla es súper buena, siempre la utilizo, así que yo quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué me hice un peeling? Aquí tengo rojo y me estaban saliendo como unos arpullidos de acné, así que antes de que me salga, vamos a prevenirlo. Es súper fácil esta receta, lo pueden hacer en sus casas, son con ingredientes naturales, así que va a quedar espectacular. Para comenzar, el ingrediente estrella va a ser esta belleza que está acá, que es un aguacate. El aguacate es muy bueno para la piel, además para la salud, es antioxidante, va a poner la piel luminosa, tiene ácido fólico, así que es buenísimo para nuestra piel. El segundo ingrediente es el honey o la miel natural. Esta la compré en Publix, en Venezuela. Extraño a mi país porque siempre venden como el pote natural. Este es, en la parte de ingredientes que dice que es organic honey, o sea que es algo natural, no tiene nada más que miel. Y el tercer ingrediente y muy importante es el aceite. Este es el aceite con el que yo hago mis ensaladas y con el que cocino, así que ustedes tienen que tener aceite en su casa. Peculiarmente yo traje este aceite de aguacate, que es buenísimo porque el primer ingrediente es el aguacate. También pueden utilizar aceite de oliva o aceite de coco. Así que esto hace que nuestra piel se rejuvenezca, hace que esté súper sana, la humecta. Así que vamos a comenzar. El primer paso es picar nuestro aguacate. Yo amo abrir los aguacates porque de verdad, además que amo comer aguacate. Es por lo bello que es. O sea, yo digo, la perfección de Dios es una cosa increíble. Miren qué bello este aguacate. Ya está listo para cocinar. Traten de que esté así y no esté así oscuro. Ahora vamos a colocarlo en nuestro bol, que lo tenemos acá. Vamos a hacer este también. Y cuando tengamos nuestro aguacate aquí listo, lo vamos a... como si hiciéramos un guacamole. Vamos a triturarlo con un tenedor hasta hacer una pasta. Bueno, como ya ustedes pueden ver, yo trituré bastante el aguacate. Como queda como una especie de guacamole. Y ahora vamos a agregar la miel. Yo voy a agregar chorritos de miel. Yo no tengo que si algo preparado como que cuatro cucharadas. No, todo es así como que al punto. Si lo pueden ver ahí, lo vamos a hacer. Ahora darle vuelta y va agarrando como una especie de guacamole, pero ahora como más aguadito. Ya cuando tengamos esto, vamos a colocarle el chorrito de aceite de aguacate, aceite de oliva o aceite de coco. Tenga mucho cuidado cuando se lo empiecen a aplicar, de que no vayan a ensuciar el cabello. Por eso yo cargo esta bandana. Muchas veces yo aplico mis mascarillas casi con una especie de brocha, especialmente para las mascarillas, pero esta vez no. Y yo voy a utilizar mis deditos. Por eso traten de tener las manos súper, súper limpias. Mi rostro está completamente limpio, no tiene crema, no tiene nada de protector solar. Y vamos a comenzar a aplicarnos nuestra belleza de mascarilla. Vamos a empezar a aplicarle por todo el rostro. Yo voy a utilizar la de las mascarillas. Voy a utilizar la de las mascarillas. Voy a utilizar la de las mascarillas. Se queda pegada ya a la piel. Porque la miel le da ese aspecto como... Ok, me estoy ensuciando todo. Uy, qué rico el olor. Vamos a aplicar toda la mascarilla en la piel. ya siento ese fresquito ese frito en mi rostro que era justamente lo que necesitaba vamos a colocarlo ahí si ven y vamos a hacer como una especie de masajitos y lo vamos a dejar reposar por cuánto tiempo vamos a dejar reposar por 15 minutos o sea nos vamos a dejar esta mascarilla por 15 minutos en nuestro rostro voy a agarrar mi teléfono y voy a colocar el tiempo así que ya empezó vamos a esperar 15 minutos y luego de los 15 minutos nos los retiramos con aguita temblana mientras esperamos que nuestra mascarilla se seque y penetre en nuestra piel tratemos en lo que más podamos de no hablar ¿por qué? porque esto está penetrando en nuestra piel muchas veces se van a secar y así no se cuartea la mascarilla que tenemos todavía tenemos 8 minutos así que yo voy a esperar y listo ya llegamos a los 15 minutos con nuestra mascarilla en el rostro ahora nos las vamos a retirar con aguita templada y listo ya volvemos ah bueno ya me retire mi mascarilla si lo pueden ver estoy muy roja como les comenté me hice un peeling y estoy super irritada así que me hacía mucha falta la mascarilla pero bueno ya me hice un peeling y estoy muy irritada así que me hacía mucha falta la mascarilla y ya voy a hacer un pulver wow o sea que divino se siente se siente así la piel super suavecita la piel es espectacular definitivamente se siente super hidratada está fresca siento ese frío en mi piel es espectacular ahora para terminar y colocarle un poco de hidratación al rostro vamos a utilizar este serum que a mí en lo particular me encanta la nueva edición de pixi es la de vitamina c huele espectacular a naranja me encanta así que vamos a aplicarlo en el rostro y vamos a dar una serie de masajes esto es super rojo para que la piel se hidrate bueno ya terminamos esto ha sido todo esta fue mi mascarilla casera de aguacate miel y aceite espectacular para la piel mixta seca y con acné uff me encanta que de como ligerita no olviden en suscribirse darle like al vídeo si les gustó y dejarme sus comentarios tengo muchos truquitos y puedo compartirlos con todos ustedes nos vemos en la próxima